Hola a todos, mi nombre es Angie Villarreal, estoy muy contenta porque el día de hoy vamos a tener una colaboración con los chicos de Students for Liberty capítulo Tech de Monterrey, en donde vamos a hablar de cómo Horizon, que es una plataforma de tecnología enfocada en blockchain, se relaciona con un movimiento que promueve la libertad y el empoderamiento de las personas. Quédense con nosotros. Hola, soy Juan Pablo Loya de Students for Liberty capítulo Tecnológico de Monterrey, formamos parte de la ONG más grande pro-liberal de universitarios del mundo, que busca defender la libertad tanto social como económica mediante el empoderamiento de los líderes. Yo soy Francisco Salgado, también parte de Students for Liberty, y nosotros vamos a hablar de cómo se relaciona la inversión en nuevas tecnologías con el empoderamiento del ciudadano y la libertad económica. ¿Qué tal te parece la idea de que los bancos venden tu información financiera a terceros? Bueno, esta idea, la verdad, no me agrada por dos razones. La primera es que yo le di mi confianza al banco con mi información y pues ellos realmente de alguna forma la traicionaron. Y la segunda es que me preocupa mucho lo que pueden hacer las personas, los terceros, con esa información, ya que pueden usarlo tanto para algo tan sencillo como compartir sus productos conmigo, promocionarlos, hasta hacerme daño porque puede que ellos lo vendan también o puede ser que alguien más entre a su sistema y agarre la información y pueda tener otra intención de que para, digamos, dañar mi seguridad. ¿Te gustaría tener alguna alternativa que no fuera de un sistema bancario o alguna moneda que no es de ningún gobierno que tú puedas usar y que te pueda hacer sentir más libre? Sí me gustaría, suena muy interesante la idea, nada más que, claro que, si voy a hacer esto, necesitaría de que más información al respecto, necesitaría ver de que cómo cambia mi vida también con esta nueva forma de moverme y todo, pero sí suena muy interesante. ¿Sabes lo que es una criptomoneda y cómo funciona? Sí, en resumen, una criptomoneda es una divisa y funciona tal cual como una divisa para hacer, pues, transacciones y movimientos de dinero, transferencias, lo que ocupes, pero electrónicamente no la puedes ver físicamente, no existe tal cual. ¿Sabes cómo el uso de criptomonedas se relaciona con tu privacidad y tu información personal? Pues de lo que sé, las criptomonedas solo necesitan tener un usuario y una contraseña para poder usarse, en cambio, con los bancos tienes que darles donde vives, tu número telefónico y diferentes identificaciones para poder hacer transacciones. Entonces, que en una criptomoneda tienes menos rasteo por parte del que está haciendo la transacción o el banco que utilizar dinero real o, por ejemplo, tarjetas de crédito o de débito, que se ocupan más información tuya para explicar que esto. ¿Sientes que eres un ciudadano verdaderamente libre? En una sola palabra, no. Independientemente del país en el que vivimos, vivimos ya en un mundo globalizado lleno de redes sociales, lleno de internet, donde cualquier cosa que digas y todos tus datos ya se encuentran publicados, ya todo el mundo lo puede saber, las empresas pueden adquirir tus datos. Entonces, a pesar de que tú puedas hacer ciertas acciones, de todas maneras la gente ya se entera. Entonces, no siento que sea una persona libre, no siento que tenga privacidad en este sentido. ¿Puedo ser capaz de enviar cualquier cantidad de dinero o enviar cualquier tipo de transacción a cualquier lugar en el mundo? Sí, definitivamente sería útil para poder hacer cualquier tipo de compra, dependiendo de dónde eres. Así que no tienes que preocuparte de una compra de un país de América o de un lugar. Y también con la criatura, no te importar mucho porque no tienes diferentes criaturas con diferentes valores. Y también no tienes que preocuparte de la tercera parte involucrada y obtener tu información sin tu reconocimiento. Había mucha gente que no tenía muy bien la concepción de cómo funcionaba una criptomoneda y de cómo se relacionaba con su libertad económica. Entonces, no sé si me puedes explicar más o menos cómo está el tema de las criptos. Sí, de hecho, algo bien interesante, Paco, es que existe esta noción de que las criptomonedas son como un concepto medio raro, medio hippie, pero la verdad es que surgieron hace aproximadamente una década como una alternativa o una solución económica para proveerle libertad a las personas. Nosotros en Horizon, pues tenemos nuestra propia criptomoneda que es Zen. Y bueno, a través de nuestra blockchain, pues las personas son libres de poder mandar dinero con Zen o enviar su Zen a sus familiares o a sus amigos de forma libre. Ya que las criptomonedas no pertenecen a ningún gobierno, no es algo que sea propietario a alguien o que sea dueño, sino que es más una participación en consenso. Yo no sé qué piensas tú, Paco, acerca de cómo las personas pueden en realidad empoderarse y usar su libertad con ese tipo de alternativas. Sí, claro. Yo creo que tiene que ver más con la libertad de las personas, la privacidad, en cuanto a que no necesitan dar todos sus datos a una institución financiera para poder utilizar sus servicios. Simplemente pueden utilizar esta plataforma en la cual no tienen que preocuparse que por hacer cambios de moneda, que por hacer transacciones con impuestos, sino que simplemente se respeta su dinero, su libertad económica. Y pues básicamente de que nadie tenga su información. Claro. Creo que lo que dices de la privacidad es algo clave. A nosotros, como dice nuestro lema, bringing privacy to life, o lo que es traer la privacidad a la vida, significa eso. Es decir, vamos a proveer estas herramientas tecnológicas, este conocimiento técnico, desmenuzarlo y hacer lo que la gente lo entienda a través de productos y servicios que Horizon puede contribuir y que la gente pueda elegir. Es decir, yo quiero enviar esta criptomoneda, la que sea, y puedo ser libre de seleccionar cuál quiero enviar, en qué momento, prácticamente a cualquier parte del mundo. Creo que eso es algo bien importante que la tecnología nos ha ayudado a fomentar muchísimo, el poder ser libres y escoger en realidad la forma en cómo transaccionamos. Nosotros en Horizon tenemos esa misión de poder promover estos valores a la gente, a otras personas, no solamente con CENT, sino también con nuestros productos y servicios, obviamente proveyendo también esta educación a las personas. Las instituciones financieras saben perfectamente que con la utilización de sus servicios es inevitable el fraude, pero en el caso del blockchain, es como estar en una mesa de póker y que todos los participantes, en vez de utilizar fichas, utilicen registros. Cada uno registra todas las transacciones, de jugador 1 le debe tantas fichas a jugador 2, o jugador 3 se lleva tantas fichas. Al final, todos, al corroborar la información de cada uno de esos registros, es imposible que si alguien intenta hacer un cambio en sus registros, los otros lo validen. Es lo mismo con el blockchain, tienes una cantidad de nodos tan grande, que no importa cuántos nodos de ataque otra persona intenta hacer para cambiar la información dentro de los registros, nunca va a ser suficiente para que no puedan validarse los demás entre ellos. Sin embargo, si quisieran saber más información sobre esto, pueden contactarnos a través de nuestra página de Facebook, Students for Liberty, Capítulo Tech de Monterrey, en Facebook, o también pueden seguirnos en Instagram como SFL Tech. En Horizon los invitamos a que sigan conociendo más de estos temas, a que se involucren más sobre qué es la tecnología blockchain, cómo fomenta la privacidad, como nuestro lema lo dice, queremos traer la privacidad a la vida. Los invitamos a que conozcan más sobre aplicaciones descentralizadas, sobre cómo la tecnología puede fomentar aún más estos valores en pro de la humanidad. Los invitamos a que sigan con nosotros, a que nos sigan en nuestras redes sociales, nuestra página web es horizon.global, estamos en Facebook, en Twitter también, como Horizon, en nuestras redes de Latinoamérica. Muchísimas gracias y ya.